Estoy jugando en esta maquinita que se llama Winning Big Rich Man, ahí están, a ver qué podemos agarrar en esta maquinita, estoy jugando de 1.95, mi saldo es con 68 o con 30, hasta que puse 100 dólares, ya me había bajado hasta los 68, con 30, vamos a ver qué podemos agarrar en estos 9 freegays, Let's get the jackpot baby, come on, huge, ah, oh, colectamos las cantidades, come on, come on, come on, coleg, coleg, ay, nada, come on baby, big numbers, big numbers, big numbers, big numbers, no, come on, 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 come de que nos pague más queremos un big number, big number, big number come on cole, cole, cole big one big one, big one, big one big one number, big one number big one, big one big one, big one, yes that's what I win that's what I win that's what I win yes, 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 yes 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 big one, big one big one, big one I like it, I like it nice big one big one women big, rich man if you haven't subscribed to my channel I invite you to subscribe here with your friend SuperRaw is Love give me a like and share my video if it is of your liking so you will help me so you will help me in these videos of youtube uuuuuuuu ama baby ama wow we still have a game we still have a game who else can we get? yes wow that's a nice game wow okay, we still have a chance a mi bebé 1, 1, 1 ok esto 28 vamos a seguir otro poquito a ver si podemos agarrar otro poquito a mi bebé 90 ok vamos nada oh oh evet nice la 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 ¿Cuánto es? 20 dólares Yes, come on baby Sigue así Come on, come on Thank you Come back Muy divertida esta maquinita I like it Come on baby Collect, collect, collect Para que me de los números Tiene que salirme acá uno que diga Collect y me da esas cantidades Ojalá me salga uno Para mostrarles Cómo es que paga esas cantidades Come on baby Ahí apagó algo 80 ¿Bonos? No Uh, miren esto Oh, pues sí lo pagó 3 dólares en 15 Come on baby A ver si nos da otro bono Nada Uh Uh, ahí paga una buena línea Ok, compá Collect, collect, collect Ah, nada Un poquito más Hasta los 150 le voy a jugar A ver si podemos agarrar otro bono Collect, collect Ah, nada Un par de tiros Un par de tiros de Oh, estoy jugando de uno a 25 Ay, me dio el 75 Colet Mmm Un par de tiros de Tengo uno a 30 A ver Si quiere Yes, 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 yes Yes, wow Cuánto es como 20 dólares Máguay 10, 19 Come back baby Uno más Ay, no sé que iba a salir más Colet, colet Nada Nada Ok Bonos time Bonos time Bonos time Bonos, bonos, bonos Bonos, bonos, bonos Bonos Ah, Newt ¿Y eso qué es? Ah, 11 Ah, pensé que me iba a dar bonos Uno, uno, uno Nada Un par de tiros de Colet Solar Ahora sí, colet Yes Algo 250, 350 Ok, thank you Come back Gracias por ver el video. 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 Gracias.